¡Suscríbete al canal! El canal se mantendrá mientras sea global, al igual que haría con otro género. Históricamente el pop ha sido rockabilly, psicodélico, ochentero y electrónico, mientras sea mundial es pop, con esa idea y concepto nos dimos permiso de experimentar, ahora fue el urbano, dijo Gilberto Vivi Marín. Tomando en cuenta el impacto que tiene este género, el trío considera que es inteligente continuar por ese lado, pero no significa que Rex será urbano para siempre, ya que en un futuro podrían regresar al pop o hacer algo de regional mexicano si se pone de moda. Descubrimos el mundo urbano que no era el nuestro, y nos topamos con una cantidad de talento y gente interesante que hace muchas cosas, que no son necesariamente Maluma, J Balvin, Uisin, Ozuna, también hay gente más chiquita, indicó Jesús Navarro. El vocalista puso como ejemplo a Chavitos de 20 años que hacen buena música del género, pero enfocada hacia el R&B y Trap, y opinó que es un género más rico, abierto y dispuesto, el cual le llama la atención, aunque como intérprete su corazón sigue siendo pop ya que creció oyendo a Whitney Houston. No es que yo quiera ser un rapero, pero qué belleza que ahora lo puedo hacer, de repente puedo sacar una canción exactamente como tipo Whitney Houston, y el público nuevo la va a querer escuchar, cuando quizá el público que teníamos hubiera estado más reacio, reconoció. Jesús aseguró que se sienten afortunados en el sentido de las colaboraciones, porque les ha tocado que artistas talentosos que están viviendo un momento importante en sus carreras, ejemplo la reciente participación de Maluma con el tema Amigos con Derechos. Julio Ramírez, quien participó en la composición, explicó que fue una canción que empezaron ellos en Miami, muy a su estilo pensando en 2018, y en algo pop urbano que pudiera escuchar la gente, y una vez que estuvo lista se la mandaron a Maluma. Le gustó mucho, él decidió escribir su parte, con todo su estilo, pero creo que se adaptó mucho a lo nuestro, el tema ya estaba implícito que era Amigos con Derechos, estaba muy claro, pero era tocado desde un tema romántico y ligero, nada explícito, contó. Sobre el contenido explicaron que sintieron que las nuevas generaciones están viviendo otro tipo de cosas y tardan más en tener un compromiso, cuando antes se casaban a los 23 o 24 años, si no eras quedado, pero ahora la sociedad ha cambiado, las parejas se conocen, romancean y eso las prepara para el día en que estén listos para un compromiso. Aunque los integrantes de Rake mencionaron que ya tenían la experiencia con el tema Me Niego, junto a Osuna y Wisin, reconocieron que siempre existe el miedo con sus fans porque también puede darse la situación de que les choquea más de los que le guste, pero por fortuna los números marcan lo contrario. Julio consideró que Maluma aportó otra vibra, que energía diferente a la de Osuna, y que hubiera sido un error repetir la fórmula solo porque el tema Me Niego funcionó muy bien, por lo que en esta ocasión tiene otro color y sonido, y en su próxima colaboración también tendrán un sonido distinto a Amigos con Derechos. Incluso, confesaron que Sebastián Yatra colaborará con ellos y posteriormente ellos lo harán con él, además adelantaron que la canción ya está hecha, y consideraron que será como el nuevo pop, la cual nació con guitarra pero con ritmo y el flow moderno, que seguramente hará feliz a la gente que extraña al viejo Rake. Jesús admitió que también les gustaría hacer colaboraciones con alguna cantante del género urbano, además, de que ahorita están en una posición ridículamente privilegiada desde la cual comienzan a descubrir y a jalar talento, por lo que sería genial apoyar a artistas mexicanos. Vivi contó que han vivido muchas cosas inimaginables como una visita promocional a Milán, Italia, donde recibieron un disco de oro por el tema Me Niego y otro de Diamante, en Nueva York, Estados Unidos. Nos emociona mucho saber que después de 14 años podemos seguir teniendo primeras veces, podemos seguir sorprendiéndonos, creo que eso no pasa todos los días, y es una fortuna contar con esas novedades, añadió Jesús. Reika adelantó que su próximo show en el Auditorio Nacional, programado para el 1 de noviembre, será muy completo, tocarán los temas con los que iniciaron pero haciéndolos más interesantes, aunado a sus actuales éxitos y contarán con invitados especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!